¡Hola chicos, hola chicas! Bueno, pues en este vídeo os traigo un look y bueno, como veis, no sé si habréis grabado un vídeo antes, pero creo que este es el primero que me veis con este color de pelo. Y bueno, sí, me he vuelto un poco loca y he dado un cambio de look, pues la verdad es que bastante drástico y nada, estoy muy contenta, la verdad es que me gustó bastante como ha quedado el pelo y bueno, para gustos pues colores, porque sé que a algunas os gustará y a otras pues no os gustará, pero aunque a la mayoría me habéis puesto que sí os ha gustado. Y nada, hoy os traigo este maquillaje, que es un maquillaje muy facilito de hacer, con pigmentos y de nuestros ojos, que como veis, a mí me los aclara bastante porque mis ojos son pues como marrones verdosos, entonces pues me favorece bastante este tono de sombra o de pigmentos. No sé si podéis ver, no llevo ningún tipo de lentilla, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Y nada, le he metido unos labios, la verdad es que bastante cargados, así en tono burdeo rojo, es un Lip Mix de MAC, ¿vale? Y ya lo veréis a continuación en el vídeo. Y le he metido este color porque bueno, simplemente yo a trabajar tengo aquí color labio rojo, entonces pues le he metido este color y ahí me ha gustado mucho lo que es el contraste con las sombras y demás. Es un look, la verdad, es que bastante cargadito, pero que no queda muy llamativo en exceso, ¿vale? Y nada, pues os dejo con el vídeo. Intentaré dejaros algunas fotitos en el blog, aunque ya me tengo que ir a trabajar y voy apretadita. Y nada, que ya me diréis si os gusta el cambio de luz. A mí me gusta, no sé, cambiar un poco siempre viene bien. Y nada, os mando un besote, os dejo con el vídeo y quedaros a verlo que es muy fácil y cortito. Os dejo con él. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!